centros hípicos y la multitransmisión a nivel nacional e internacional todos en sus respectivos puestos al momento corriendo los participantes allá rodó el jinete del caballo Scooby lamentablemente el jockey del caballo Scooby rodó en el momento de la salida rápidamente por la parte central Ayacucho, Pinturero corre segundo, tercero Viquito, cuarto Sansón, en el quinto corre Tukimontón y Raves en el último lugar porque rodó el jockey del ejemplar Scooby está dominando Ayacucho en la competencia, dos cuerpos Pinturero, corre segundo dos cuerpos de Pinturero, Viquito, en el cuarto corre Sansón a unos nueve cuerpos en el último, el caballo Tukimontón de Blaze en el último lugar está mirando así la primera curva en el clásico natalicio del libertador está dominando la competencia Ayacucho, Pinturero corre segundo Viquito tercero, en el cuarto Sansón a unos doce cuerpos enseguida corre Tukimontón de Blaze en el último lugar repito que rodó lamentablemente el jockey del ejemplar Scooby recta de las estrategias, los parciales 29-1, está dominando Ayacucho, Ayacucho adelante Pinturero corre segundo, tercero Viquito con el cuarto Tukimontón enseguida corre Sansón y de Precio en el último lugar los primeros 400 metros, 53 y 24, 24 y 53, está dominando la competencia el caballo Pinturero, insiste Ayacucho, en el tercer puesto viene mejorando Viquito en el cuarto Sansón, enseguida Tukimontón de Blaze bastante lejos en el último lugar Ayacucho afuera, Pinturero adentro, en el tercer puesto corre Viquito con el cuarto Sansón interesante el clásico, está dominando Pinturero insiste Ayacucho, Sansón pasó el tercero, en el cuarto quedó el caballo Tukimontón, enseguida Viquito y de Blaze bastante lejos en el último lugar Pinturero, Ayacucho afuera, Sansón desde el tercero viene duro cuando vienen tirando así de última curva está dominando Pinturero, Sansón a la carga por la parte central de la pista se ve inmenso el caballo Sansón y pasó a dominar la competencia Pinturero quedó en el segundo, en el tercer puesto corre el caballo Tukimontón porque Sansón se escapó en la punta en el clásico natalicio del Libertadores y lo alcanzan, después de la raya, desarmado y parando, ganó Sansón segundo Pinturero, tercero Tukimontón en el cuarto el caballo Viquito, en el quinto de Braves último Ayacucho rodo el jockey del ejemplar Scooby parando en las manos y desarmando el jockey del caballo Sansón aquí están los parciales, 24, 50, 77, 1, 7, 3, 4 y el tiempo final 113, 3 ên's y 3, 2, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 9, 10, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14 , 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 17, 14, 15, 17, 18, 18, 19, 16, 17, 19, 19, 22, 17, 17, 21, 19, 20, 22, 19, 21.